Aquí le traigo un caballo, pesa abierta de ligero También traigo un maletín, a reventar de dinero Soy Margarito Espinosa, y represento a Piedrero Sé que tiene buen caballo, pero eso no me intimida Lo que traiga de billetes, yo le doblo la tarifa Yo me llamo César Sánchez, de la Cuadra Carolina Solo miró dos caballos, pues los demás se rajaron Tal vez le tuvieron miedo, a mi gato americano A mi y a mi talibán, no crean que nos ha asustado Siete puertas disponibles, puedes coger la que quieras Para ganar o perder, de las puertas la que sea Mi gato viene a ganar, yo lo espero allí en la meta Pues no tendrá nada fácil, mi talibán no es dejado No cuente aún los pollitos, la gallina no se ha echado Dejémonos de palabras, que ahí vienen ya los caballos Margarito y César Sánchez, se saludaron de mano Su gato salió ligero, su talibán es un rayo Cuando cruzaron la meta, los caballos empataron Tenía estampada ligero, era un moro su color Su padre fue el chispetuino, y su madre le gustó Me lo llevo a Chihuahua, dijo René Gabaldón El tenampa le pusieron, era alegre y falloso Muy elegante en el surco, y nervioso en el cajón Lo asentaba el primo Jorge, y el prietito lo montó De Okinagay, de delicias, de Camargo y Zatebón De Cuauhtémoc, mucha gente, al tenampa lo miró Y en Aldama ese morito, a diez fieras les ganó Y agarramos la hereda a mi cuarto de millón Fueron muy buenos caballos, los que en el surco dejó El primero fue el Pepito, el villano lo siguió Al regalo de Cuauhtémoc, y al tío Juan los dominó A la cuadra Santa Cruz, atrás dejó tres caballos Al villano, al chiquilín, y al califas, que era bravo No pudieron alcanzarlo, el moro andaba sobrado Un tostado buen palacio, que le sobraba dinero En Aldama, la Bampaca, también Blancuellos perdieron Y al tenampa y en Chihuahua, lo recuerdan por ligero De un rancho allá en California, salió un potrillo a la san Carento, pestañas blancas, que yo no había visto otro igual El friquidez y el registro, es hijo del Kiardá En su enancatra y el fierro, marcadito con la A Dos añero al Kindergarten, llegaba al tercer lugar Allí enseñaba su clase, y una gran velocidad El friqui en los salamitos, corrió en trescientas cincuenta Un diecisiete catorce, grado uno ya en las riendas Después que brot tres distancias, no sintió la diferencia Si había ganado una puerta, en la campeón de campeones El cuateinete dice Aurelio, la pista ya la sellaron Callió tormenta esa noche, y herraduras le cambiaron Francisco rubio al jinete, muy seguro los veía A los ligeros del mundo, de sangre, cuarto de milla Correría en cuatro cuarenta, él sabía lo que traía Al arrancar de las puertas, el friqui se adelantaba Con su fuerza y con sus ansias, y el coraje que se cargaba El mejor tiempo en la historia, les puso en pista mojada El friqui es campeón del mundo, la prensa lo publicaba A la cuadra de los reyes, Santos y Chón lo llevaban El gordo carga a una niña, que al caballo acariciaba Música Ya se oyeron sonar las campanas, adornaron la iglesia de flores Es domingo y se casa la ingrata, la que tantas noches me lleno de amores Nadie sabe por qué ando tomando Yo les digo que estoy muy contento, pero todo el coraje que traigo Aunque ande borracho, yo no se los cuento Cuando el cura la esté confesando, no podrá mentirle ni ocultarle nada Al saber que lo ha estado engañando, y que anoche mismo compartió mi cama Va a bañarla con agua bendita, y a decirle que no sea tan mala Y después le pondrá penitencia, cinco mil rosarios para perdonarla Pero solo con un exorcismo, le sacan el diablo que trae en el alma Cuando el cura la esté confesando, no podrá mentirle ni ocultarle nada Al saber que lo ha estado engañando, y que anoche mismo compartió mi cama Va a bañarla con agua bendita, y a decirle que no sea tan mala Y después le pondrá penitencia, cinco mil rosarios para perdonarla Pero solo con un exorcismo, le sacan el diablo que trae en el alma De la cuadra tres hermanos, salió un caballo al azar Ligero y de veras fino, ay que re chulo animal Donde quiera, que ha corrido, no le han podido ganar Le pusieron el trascabó, por órdenes de su dueño En San Francisco corrió, con el Benao y el Moreño Bien clareados, los dejó, que ni en la foto salieron Despistando los relojes, no lo pudieron pesar Lo retó el potocino, también el primo Pascual Y otros que ahora, no me acuerdo, porque se echaron pa' atrás Siempre jugaba parejo, nunca buscaba ventaja Y en las doscientas cincuenta, daba claro, daba faja Decía don Tabor orgulloso, mi trascabó, no se raja Y puro cuarto de mía En el carril las antenas, corrió con el forastero Su puerta quedó atorada, y el otro llegó primero Solamente así le gana, a la buena no pudieron En la revancha nos vemos, voy a cobrar mi dinero Ninguno me había ganado, de treinta y nueve que llevo Pero nunca se la dieron, porque le tuvieron miedo El Tascabó ya se va, de las pistas se retira Con treinta y nueve victorias, en forma consecutiva Por kilos le dio billetes, al señor Tavo Medina Esa la sana tostada, de las pistas se retira En la frente chorreadita A Chicago la trajeron, corona, cartel, culinia Mueve muy recio las patas, cuando se metía a las pistas Los dueños eran dos primos, de la piedad Michoacán Márquez les decía muy serio, está fino ese animal En la cuadra de Angelito, lo estaban viendo entrenar Orgullosos de su yegua, le dicen la Michoacana En el carril cuatro vientos, a la coquena enfrentaba Les dieron picos al cincho, o blanco pa' que apostara El compacuar es la monta, bien puesta entró la tostada Sin golpearle sus cenancas, a la coquena ganaba En trescientas veinticinco, una sorpresa les daba ¿A qué son pasiones si al cabo el amor se acaba? El amor y el dinero y el orgullo se vuelven a dar El amor y el dinero y el orgullo se vuelven a dar Hermosa, prenda amada No había venido ni bien, por infame con mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido ni bien, por infame con mi amor Sería justo de los dos amarnos en aquel tiempo Porque solamente Dios podría hacer cualquier intento ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? No había venido ni bien, por infame con mi amor No había venido ni bien, por infame con mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura 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 Porque no habías venido, hermosísima criatura No había venido ni bien, por infame con mi amor No había venido ni bien, por infame con mi amor No había venido ni bien, por infame con mi amor No había venido ni bien, por infame con mi amor Y esta es otra, puro cuarto de anillo No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche, bien grabada se quede en tu mente Los mariachis se despiden, mi guitarra bendice tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño Que por mi solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No los llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos Que te ve muy juntitos Que te ve muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mi Sin mirar diferencias sociales Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Lasgtan por el teléfono El teléfono Así es que hasta no podernos mirar Les 있으면 la nube Dicen que nací en el ron, me dicen que soy arrié, porque le chiflo y se para Si les aviento el sombrero, ya verán como repara Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me pega la tambora Que me toque en el querido, que me puse el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como metí Ay, mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, el negro pero con suerte Porque si me sale un gallo, no me derrajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me pega la tambora Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos, de los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hacia la asia Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era en tresaino y oscuro, más bien un color retinto Los sacaron por Tijuana, lo trajeron a Hermosillo Los subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Bahía, Coray, Huepa, Aris, Belli y Moctezuma Alá las almas ligeros, de los caballos de Osuna Ganó por todo el país, y la Unión Americana Pa' regresar Hermosillo, ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Que mediados en cuartos, de la tirasta a la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora Unas fiestas de dicien, los suben a Zaguaripa Unas fiestas de dicien, los suben a Zaguaripa Donde se encontró a su madre, y aunque no la conocía Su dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar, el dueño del del oriente Hoy me asienta a los trapomos, contra todo lo que tiene Porque le acepto la apuesta, porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas, su lengua se adelantaba Y así llegó hacia el cabrezo, nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta, porque con la que cuidaba Toma este anillo que tiene, mi nombre grabado Toma lo y póntelo, en el lado del corazón Y si al correr de los años, tú me has olvidado No te lo quites no, es recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiro, suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras, mi anillo grabado Piensa mujer que yo, soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro Verás al pasar Gente cortado, suspiro, suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras, mi anillo grabado Piensa mujer que yo, soy el hombre que te adoro Sabias que el amor que yo te daba Pudo ser el mas grande que existio Y me dejaste cuando yo mas te quería Y en mi pecho no ocupo ese dolor Pensando que pagaras lo que hiciste Estaba cuando tu volviste a mi Buscando lo que ayer habias dejado Muy tarde se acabo el amor por ti Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podre mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tu conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mi me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Me duele Me duele Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podremos Podre mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tu conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mi me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Ya todo se me acabo no me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo sin saber a donde ir Los años que van pasando no me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando mejor quisiera llorar Para que seguir sufriendo si nada puedo lograr Aquí le traigo un caballo pesa abierta de ligero También traigo un maletín a reventar de dinero Soy Margarito Espinosa y represento a piedrero Sé que tiene buen caballo pero eso no me intimida Lo que traiga de billetes yo le doblo la tarifa Yo me llamo César Sánchez de la cuadra Carolina Solo miró dos caballos pues los demás se rajaron Tal vez le tuvieron miedo a mi gato americano A mi y a mi talibán no crea que nos ha asustado Tráigaselo billetes mi compa César Nada está dicho mi amigo Margarito ¡Puro cuerpo de millas! ¡Ja, ja, ja! Siete puertas disponibles Puedes coger la que quieras Para ganar o perder De las puertas la que sea Mi gato viene a ganar Yo lo espero allí en la meta Pues no tendrá nada fácil Mi talibán no es dejado No cuente aún los pollitos La gallina no se ha echado Dejémonos de palabras Que ahí vienen ya los caballos Margarito y César Sánchez Se saludaron de mano Su gato salió ligero Su talibán es un rayo Cuando cruzaron la meta Los caballos se empataron Los caballos se empataron Los caballos se empataron El tenampa le pusieron Era alegre y fachoso Muy elegante en el surco Y nervioso en el cajón Lo asentaba el primo Jorge Y el prietito lo montó Música De Okinagay de delicias De Camargo y Satebon De Cuauhtemoc Mucha gente Al tenampa lo miró Y en Andama ese morito A diez fieras les ganó Música Y agarramos vereda A mi cuarto de milla Música Fueron mis buenos caballos Los que en el surco dejó El primero fue el pepito El villano los siguió Al regalo de Cuauhtemoc Y al tío Juan los dominó Música A la cuadra Santa Cruz Atrás dejó tres caballos Al villano al chiquilín Y al califas que era bravo No pudieron alcanzarlo El moro andaba sobrado Música Un tostado fue en palacio Que le sobraba dinero En Andama daban paja También blanco ellos perdieron Y al tenampa y en Chihuahua Lo recuerdan por ligero Música De un rancho allá en California Salió un potrillo a la san Salió un potrillo a la san Careto pestañas blancas Y yo no había visto otro igual El friquidez y el registro Es hijo del quiardá En su enancatra y el fierro Marcadito con la A Dos añero al kindergarten Llegaba al tercer lugar Allí enseñaba su clase Y una gran velocidad El friqui en los salamitos Corrió en trescientas cincuenta Un diecisiete catorce Grado uno ya en las riendas Después quebró tres distancias No sintió la diferencia Música Si había ganado una puerta En la campeón de campeones El cuatines dice Aurelio La pista ya la sellaron Cayó tormenta esa noche Y herraduras le cambiaron Francisco rubio al jinete Muy seguro los veía A los ligeros del mundo De sangre cuarto de milla Correría en cuatro cuarenta El sabía lo que traía Al arrancar de las puertas El friqui se adelantaba Con su fuerza y con sus ansias Y el coraje que se cargaba El mejor tiempo en la historia Les puso en vista mojada El friqui es campeón del mundo La prensa lo publicaba A la cuadra de los reyes Santo Sichón lo llevaba El gordo carga a una niña Que al caballo acariciaba Música 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 Cuando el cura la esté confesando No podrá mentirle ni ocultarle nada Al saber Al saber que lo ha estado engañando Y que anoche mismo Compartió mi cama Va a bañarla con agua bendita Y a decirle que no sea tan mala Y después le pondrá Y después le pondrá penitencia Cinco mil rosarios Para perdonarla Pero solo con un exorcismo Le sacan el diablo Lo que trae en el alma Música Cuando el cura la esté confesando No podrá mentirle ni ocultarle nada Al saber que lo ha estado engañando Y que anoche mismo Compartió mi cama Va a bañarla con agua bendita Y a decirle que no sea tan mala Y después le pondrá penitencia Cinco mil rosarios Para perdonarla Pero solo con un exorcismo Le sacan el diablo que trae en el alma Música De la cuadra tres hermanos Sale un caballo Sale un caballo al azar Música Ligero y de veras fino Ay que re chulu animal Donde quiera Que ha corrido Que ha corrido No le han podido ganar Música Le pusieron el trascabo Por órdenes de su dueño Música En San Francisco El disco corrió Con el venado y el moreño Bien clareado Bien clareados Bien clareados Los dejó Que ni en la foto salieron Música Despistando los relojes No lo pudieron No lo pudieron pesar Música Lo retó el potosino También el primo Pascual Y otros que ahora No me acuerdo Porque se echaron Porque se echaron Pa' atrás Música Siempre jugaba Parejo Nunca buscaba Ventaja Y en las doscientas cincuenta Estaba claro Daba faja Decía Don Tabor Orgulloso Mi trascabo No se raja Música Y puro cuarto de mía ¡Ay! Música En el carril las antenas Corrió con el forastero Música Su puerta quedó atorada Y el otro llegó primero Solamente así le gana A la buena no pudieron Música En la revancha Nos vemos Voy a cobrar mi dinero Música Ninguno me había ganado De treinta y nueve que llevo Pero nunca se la dieron Porque le tuvieron miedo Música El Tabor Ya se va De las pistas Se retira Con treinta y nueve victorias En forma consecutiva Por kilos le dio billetes Al señor Tabor Medina Música 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 eran dos primos de la piedad Michoacán, Márquez les decía muy serio, está fino ese animal, en la cuadra de Angelito lo estaban viendo entrenar. Orgullosos de su yegua, le dicen la Michoacana, en el carril cuatro vientos, a la coqueta quien enfrentaba, les dieron picos al cincho, o blanco pa' que apostarán. El compa Juárez la monta, bien puesta entró la tostada, sin golpearle sus enancas, a la coqueta una ganaba, en trescientas veinticinco, una sorpresa les daba. ¿A qué son pasiones si al cabo el amor se acaba? ¿A qué son pasiones si al cabo el amor se acaba? El amor y el dinero y el orgullo se vuelven a dar. ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? No había venido, mi bien, por infame con mi amor. Y ahí te dejé, en el árbol de la esperanza, y ahí te dejé. En el árbol de la hermosura, ¿por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido, mi bien, por infame con mi amor. Sería justo de los dos amarnos en aquel tiempo. Si había ganado una puerta, en la campeón de campeones. El cuateinés dice Aurelio, la pista ya la sellaron. Calle o tormenta esa noche, hierraduras le cambiaron. Francisco rubio al finete, muy seguro los veía. A los ligeros del mundo, de sangre, cuarto de milla. Correría en cuatro cuarenta, él sabía lo que traía. Al arrancar de las puertas, el friki se adelantaba. Con su fuerza y con sus ansias, y el coraje que se cargaba. El mejor tiempo en la historia, les puso en pista mojada. El friki es campeón del mundo, la prensa lo publicaba. A la cuadra de los reyes, Santo Sichón lo llevaba. El gordo carga a una niña, que al caballo acariciaba. Si había ganado una señora, en la ciudad, sefö trucaba como Rayanano, que a poeca para llamar. ¡Suscríbete al canal! 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 En el mundo sin saber a dónde ir Los años que van pasando no me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando mejor quisiera llorar Para que seguir sufriendo si nada puedo lograr De un rancho allá en California salió un potrillo a la san Careto, pestañas blancas, yo no había visto otro igual El friquidez y el registro es hijo del Kiardá En su enancatra y el fierro, marcadito con la A Dos añero al kindergarten, llegaba al tercer lugar Allí enseñaba su clase y una gran velocidad El friqui en los salamitos, corrió en trescientas cincuenta Un diecisiete catorce, grado uno ya en las riendas Después quebró tres distancias, no sintió la diferencia ¿Por qué no habías venido, hermosa, prendamada? No había venido, mi bien, por infame con mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido, mi bien, por infame con mi amor Sería justo de los dos amarnos en aquel tiempo No había venido, mi bien, por infame con mi amor No había venido, si creé No había venido, mi bien forced de ir a regresar No había venido, mi bien, por infame con mi amor No había venido,ري No había venido, mi bien perdón, mi bien, por Α Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.